Se manifestaron todavía precipitaciones, hubo alerta por viento fuerte debido a un temporal semejante a una sudestada. Esto fue con viento del sur, sudoeste, pero con precipitaciones y todo eso es lo que se dio. Y ese sistema se está desplazando hacia el este, ya sobre el océano atlántico. Y ya para el día de hoy se espera que mejoren rápidamente las condiciones, con cielo ligeramente nuboso, la temperatura en ascenso, pero todavía queda viento del sector oeste, sudoeste, entonces va a llegar a unos 22 grados de máxima aproximadamente. Y como dije, la mañana algo todavía inestable con el viento en disminución, y ya a partir de media mañana, mediodía, se nota bien la mejoría. Para el día de hoy se espera una tarde con cielos despejados. Y como dije, la máxima de alrededor de 22 grados y los vientos del sector oeste. Para el día de miércoles ya se posiciona el viento del sector norte, continúan las condiciones de buen tiempo, es decir, ligeramente nuboso, prácticamente despejado, y también para gran parte del país hay una lengua de calor, similar a una ola de calor, que afecta más que nada la zona litoral, pero se profundiza y llega hasta la Patagonia. Y a nosotros nos toca una parte, entonces el día de miércoles esperamos temperatura que supera los 26 grados, probablemente en el orden de los 27 grados de máxima, con cielo ligeramente nuboso, despejado. Y hacia la tarde-noche del día de miércoles empieza el aumento de nubosidad, que nos daría un desmejoramiento durante la madrugada al día jueves, con la probabilidad de algunas precipitaciones. No son muy importantes, pero puede haber algún chaparrón, alguna tormenta durante la madrugada, hasta las 6 de la mañana aproximadamente, tampoco se espera un acumulado muy grande, y sí la inestabilidad que se va a dar durante ese momento. Luego los vientos vuelven al sector sudoeste, con eso, y después del este se posicionan para el día jueves, y ahí tenemos un descenso de la temperatura a valores de 22, 23 grados nuevamente. El día viernes se espera inestabilidad, con precipitaciones en gran parte del día, cielo mayormente nublado, con algunos mejoramientos temporarios. No es importante el volumen de precipitación, pero sí la continuidad de la precipitación, que solamente afecta al sudeste de la provincia de Buenos Aires. Esto nos va a dejar un día viernes también, con humedades elevadas, con inestabilidad, jornadas apacibles para el día viernes. El día sábado empieza a mejorar a partir de media mañana, la máxima se va a los 23 grados aproximadamente, y las mínimas sí, están todas por encima de 10 grados, así que no sería inconveniente, pero sí hay buena inestabilidad para el día sábado, que se subsana durante el mediodía, la tarde ya mejoran las condiciones, es decir que sería un sábado de parcial nublado, con algunos momentos durante la tarde ligeramente nuboso, y condiciones favorables. Lo que sí, el día domingo, las temperaturas vuelven a subir, vuelven a subir, incluso algunos modelos hablan de 28 o 29 grados, pero con inestabilidad de la prioridad de unas tormentas, que se van a manifestar hasta el día lunes. El día lunes nuevamente precipitación con un acumulado más importante, es decir, un lunes nuevamente, un domingo a la tarde, y tarde noche, y lunes con inestabilidad de precipitaciones. Es decir que no termina de acomodarse esto, esta primavera, si bien en gran parte del país se manifiesta la sequía y las temperaturas elevadas, en la costa este de la provincia de Buenos Aires, que nos afecta a nosotros, el sudeste sobre todo, todavía tenemos estas grandes inestabilidades, y no se alcanza a definir. Ya recién a partir del 23, la última semana de noviembre, podríamos hablar, es donde se estabiliza un poco, y se nota que las temperaturas están más alrededor de los 23, 24 grados de máxima, y sin precipitaciones. Es decir que, por ahora esperar esto, martes, miércoles, con condiciones buenas, el jueves empieza algo inestable, pero después se acomoda nuevamente con descanso de temperatura, el viernes inestabilidad con precipitaciones, el sábado con un mejoramiento, y el domingo, si bien con temperaturas y humedades altas, la inestabilidad y la probabilidad de precipitaciones, incluso en una tormenta, y la semana que viene empieza inestable, con un día lunes con bastante precipitación, se esperan más de 30 milímetros, en el día de ayer se registraron aproximadamente entre 20 y 30 milímetros, y para tener una idea, comparar eso. Y después, como dije, la última semana de noviembre, ya sí se espera más estable, con condiciones mucho más favorables. Muchas gracias.